Una vez que hemos creado un nuevo equipo en nuestro club y al ver que todavía no lo tenemos inscrito en ninguna competición, habrá que asignarlo a una de ellas. Para lo cual nos iremos al menú de configuración, competiciones. Lo que hay que ir es ir rellenando los desplegables, la información relativa a la temporada en curso, a la categoría, a la división y al grupo en el que ha sido asignado ese equipo para la competición. Después de dar al botón crear, lo que me viene es la información relativa a los puntos que se otorga a cada equipo según el partido sea ganado, empatado o perdido, la duración del partido y la valoración que el entrenador puede dar a cada jugador una vez que haya concluido el mismo. Una vez que se le da el botón de grabar, no queda más que encontrar a nuestro equipo que habíamos creado y una vez que está localizado, agregarlo a la competición que acabamos de crear. Si volvemos al menú de filtro de los equipos, ya vemos que este nuevo equipo tiene asignada la competición en la que va a disputar sus partidos de competición.